Escúchame, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a la cajita Con la mierda esta Y encima nos cae la cajita aquí al lado Buah, de locos Lio, ya, nada de mía Y por la derecha ya, eh, por donde habéis salido Son, tío Son más pesados Creo que me voy a tener que mover Es que no me aburre, eh, mucho estar aquí Sé que sí, quiero campear Esta partida quiero campearla Quiero, bueno Aquí, aquí, aquí No, 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 no Ah, está aquí Nada, me voy a mover, tío Si tengo la ligera esta me la cargo a todos Por la ligera Si es que quería campear un poco Quiero quedarme ahí, ¿sabes? ¿Por qué me pillan por la espalda nada más, loco? Qué aburrimiento de gente, tío Por la espalda, loco No, tío De carajo me matan, tío Me matan las espalda ¿Qué sé yo? Sí ¿Qué? No se ha comido la mina, ¿verdad? No, pobre No se la ha comido Le he tirado la mina en la cara, eh De verdad Es una cosa que nunca aprenderé De buscar los últimos machos El de arriba está Bueno, el de la escopeta El de la escopeta Ahí no os metáis, ya está No os metáis ahí Hombre Venga, cierto Ya está, muerto el de la escopeta La que lo pillo yo Pero no ya se acaba Sí, sí la he pillado Justo me he metido, eh Como no me lo como yo, tío Toma, en la cabeza Compañero Es que este mapa, tío Este mapa es muy, muy, muy Feo, eh Han reventado ¿En serio? Por la espalda, chaval Y este tío, uno de vosotros Sí, sí Hay un tío Nada, que este mapa Pero yo creo que Ha tapado Ahí, ahí hay un tío Le voy a campear a aquí Bueno, no le voy a campear Sí que este No me aburro Esperamos que este mapa Está hecho para campear Vamos, no me jodas Vale, el de arriba está muerto Tienes otro abajo, ¿no? Llego Bien Uy, esta partida Voy bastante mal Sí, lo sé Tengo un tío Aquí la he escuchado La pistola La he escuchado La pistola Vale, vale Grande Sí, sí Recargo Y nos vamos Claro Sí, es lo mismo Es lo mismo Lo que pasa es que cambia Pues eso Diría que son hasta Igual 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 Que Que si juntas Este tío Oye Oye Yo voy con una ligera Y tampoco voy tan mal Y con una ligera También te digo Venga Hombre Ahora una Fautil De verdad No Más No 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 Atención, el UAV abandona la zona, lineadura activa Pongo una mina, cambiando el cargador Artillero delictivos ¿Se la tira tú? Tíralo por Dios Están todos allí Menos uno que está aquí arriba Ya está muerto Vale, están todos aquí He matado ya a vos y le he acabado sin mañote Bueno Están arriba, están arriba Bueno No hemos acabado tan mal El primero de nuestro equipo se llama Gamma sin bigote Increíble Y luego otro man Y luego Alecito Si no eres mejor que el Shogi Nosotros nunca hemos jugado contigo, ¿no? Diego Al Warzone, ¿verdad? Conmigo al Warzone alguna vez No me acuerdo Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Creo Yo ya he desbloqueado, ¿eh? ¿Alguna? No Yo ya La tengo la M16 ahora mismo La voy a probar, tío A ver qué tal Pero no he visto mucho la M16, ¿eh? Veremos, ¿eh? Caral Tú se aponte la que haces También la M5 creo que la tengo Yo soy Belsoy Yo, la verdad Luego lo ve Lo que me he dado cuenta es que este juego solo es asqueroso Con amigos, por lo menos, se lleva un poco mejor Pero los mapas, los mapas Yo, este juego no está mal, ¿eh? Este juego se le ve que no es malo